Hola, hola A ver, ¿tenéis alguna camiseta que es fea hasta para estar en casa? ¿Hasta ponértela debajo de los debajos? Bueno, yo más de una Pero el ocultar se va a acabar Voy a poner un bolsillito discreto, discreto en la camiseta, en la primera que he cogido Ahora sí, el cámara cuando me ha visto, digo, ¿ves lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente vídeo? Me mira, me mira desafiante, dice, ¿no serás capaz? Sí Él le parece muy exagerado esto Chicos, a mí me parece discreto O sea, me está mirando Me está mirando, a ver, una cosita, me he puesto la camiseta, ¿eh? O sea, no creáis que está puesta así al azar, no, no Fijaos que he tomado mis medidas con mis pajaritos He tomado mis medidas, ¿lo veis? Porque me he puesto la camiseta, ¿eh? Y me he imaginado dónde me gustaba a mí O sea, claro, no es una cosa Luego, ¿te queda bien y es el azar? No Es el producto de mucha investigación Estas cosas no salen así porque salen, no, no Tú, te pruebas, repruebas A ver, que tampoco es tanto Mira, él quiere su ratito Sabes que mucha gente dice Hombre, que ya ha dado la cara al cámara Y le gusta ver al cámara Hoy está muy feo Mejor hoy, quédate ahí Que hoy está sin bolsillo él también Con una camiseta que no Que no, que no, que no Bueno Vamos a ver ¿Qué necesitamos? Poquita cosa Ya ves, un trocito de tela Cuanto más Llamativa sea, mejor No vale un trocito de tela Así que no, no No, porque para eso ya tenemos la sosa Si tenemos una camiseta sosa Y le ponemos algo soso ¿Qué seguimos? Soso más soso, soso al cuadrado Pues a mí no me mola nada Entonces, he cogido un trocito de tela Así, bien, vistoso Y, bueno, pues ahora Vamos a ver ¿Qué es lo que hay que hacer Con el trocito de tela? Que es de 40 por 18 Si se usan un poquito más discretas Más pequeño Simplemente Que soy menos discretas que yo Pongo grande Eso ya a gusto de cada uno A ver ¿Qué hacemos con el trocito de 40 por 18? Muy sencillo Vamos a ir a la máquina de coser Y con trucos 1 Vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar por aquí Chin, 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 chin Aquí vamos a rematar Vamos a poner una puntada de 4,5 en esta zona Rematamos Seguimos al 2,5 Y acabamos aquí Cuando hemos acabado Por aquí abrimos Perdón, por aquí descosemos Damos la vuelta Y hacemos una puntada decorativa Por esta zona Ahora me voy a máquina Y enseguida vuelvo Bueno, ya está A ver Ya hemos dado la vuelta Al bolsillito Le hemos hecho una puntada decorativa Imaginada para cerrar el hueco que queda ¿Sabes? En vez de cerrar la puntada escondida Lo cerramos con el pespunte Ahora lo que hacemos es pasar Un pespunte Por aquí Todo por aquí Plin, 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 plin Hasta aquí Y ya está Y si queréis me la prueba A ver cómo me queda Que sé que os gusta ¿Vale? Bueno, bueno O sea Ya sabéis Qué medidas No tenéis que poner O sea, horroroso O sea, queda horroroso Tenía razón el cámara Yo lo hubiera puesto Más ancho Y más cortito Se me ha ido la mano Se me ha ido totalmente O sea Queda feo no lo siguiente Horroroso Me voy a poner bien Porque yo no soy tan fea Ni tengo tan mal cuerpo Ni tan mal estilo A ver Que la camiseta no era de diseño Ya Pero que Esto al revés O sea, yo creo que es que lo he cosido al revés Igual lo he cosado ahora Y lo pongo No El cámara me mira Como diciendo No tiene arreglo Efectivamente Ya sabéis Cómo no hacer un bolsillo Entonces Titularé el vídeo Cómo no hacer un bolsillo Me lo pienso Me lo pienso Pero bueno Hemos pasado un rato agradable Esto es Costura Show ¿Vale? El que quiera seguir viendo vídeos Hay alguno que es un poquito mejor que este De verdad Si habéis tenido la mala suerte De ver este el primero Me avalan otros 70-80 por delante Que tienen un poquito más de sentido común Pero bueno Suscríbete si quieres ver estas tonterías Que también Oye, ¿por qué no? Si son unas risas Nada más que unas risas Con la falta que tenemos de ellas Te suscribe Le das a la campanita Y me hace feliz Hasta el siguiente vídeo Es una horterada Un poquito descolgado Queda descolgado Sí, dice No me ha quedado descolgado Es que quedo yo Como desmadejada Parece una canguro Parece una canguro Meto aquí a mi cría O sea, quedo sosota Así 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 No me ha quedado